Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente advirtieron este jueves de un doble peligro en los alrededores del volcán Chaparrastique en San Miguel. Con la llegada de la época lluviosa, un inminente deslave por lo débil del suelo es otra amenaza para los pobladores. Este viernes vamos a tener lluvias, por eso seguimos con el monitoreo reforzado en la zona del volcán de San Miguel y hacemos nuevamente un llamado a las familias que están ahí que por favor acaten las disposiciones de la Dirección de Protección Civil. La noche del jueves, con las lluvias que arreciaron cerca del volcán, hubo flujos de lodo, según los expertos. Esto se suma a la sismicidad que continúa en niveles altos. Ya que en esta zona se depositó la mayor cantidad de material por la erupción del 29 de diciembre. Aparte, en esta zona tenemos también las quebradas más activas, que desde el año pasado ya estaban presentando una problemática de deslaves. La que se ha activado en este momento es la que se dirige hacia el Parque de Placitas. Las autoridades de medio ambiente llamaron nuevamente a los pobladores que continúan en la zona a evacuar lo más pronto posible por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Informo para la prensaeráfica.com, Nancy Alonso. Gracias.